Nuestros siguientes invitados son una de las parejas más queridas de nuestro país. No solo nos une el amor, sino también el gusto por la actuación, la música y la cocina. Varias son las producciones en las que han trabajado juntos. Hombres, Hasta que la plata no se pare y la otra mitad del sol. Además de obras de teatro, son esposos, son amigos, son colegas. Ellos son Ernesto Benjumea y Caterin Vélez. ¡Bravísimo! Como si no hubiera pasado el tiempo. Estamos igualitos. Estamos igualitos, sí, bueno, es un decir, ¿no? Estamos un decir. Regio, ya está Regio, ya está Regio, bienvenidos. Qué bueno tenerlos junticos hoy, bravísimo. Muchas gracias, Mónica, gracias por la invitación. Acabo de ver que estamos graves de fotos, ¿no? Todas las fotos son de personajes. Todas las fotos que aparecen. Hay que meter un billetico al estudio. Sí, todas son de personajes. Estamos pelucaos, con barba, todas de personajes. Se conocieron en todo esto, en todo este corre-corre, actuando. Esto fue en la otra mitad del sol. Estábamos recapitulando y decíamos, pero ¿cómo así? ¿Cómo fue eso, Ernesto? En realidad, en la otra mitad del sol, por ahí nos vimos, la actitud de una intervención allá muy pequeña y después estábamos haciendo una serie que se llamaba Hombres. Y ahí sí fuimos pareja y ahí nos quedamos con los personajes. De hecho, el matrimonio que aparece ahí es de los dos personajes. No es nuestro matrimonio, no. Es de los personajes. Sí, es de los personajes. Katherine, pero ¿viste cómo contó Ernesto la historia de amor? Sí, así somos nosotros. O sea, el punto, el pan, pan, prum. Sí, nos vimos. Ahí estamos. Y ya. Y ya. Vamos a escuchar ahora la versión femenina. Es un romántico. ¿Cómo fue realmente, Katherine? Es un romántico. Sí, a qué olía. Él te miró, tú lo miraste. ¿Quién le pidió el teléfono a quién? O sea, un poquito más de detalle. Chicas, así dura un matrimonio. Uno se ríe de esto. Uno se ríe de eso. Ya son un poco de años, entonces, claro. Katy, cuéntanos. Y en la otra mitad del sol, entonces, ¿cómo era la cosa? Y entonces, en la otra mitad del sol, entonces, nos vimos, nos cruzamos. ¿Pero ahí hubo un gustico o algo? Sí, claro, no. Él me miró, yo lo miré. ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te sentías? Compartían rumba. Y salimos a la candelaria. Ese día me atacaron el carro. ¿Ah, sí? ¿Qué? Y él salió a tu rescate. ¿Y él salió a tu rescate? No, él no supo, él no supo. Y luego, con el tiempo, nos volvimos a ver en otro atraco. ¿De verdad? Y después, finalmente, nos fuimos para Jamaica y nos casaron en otro atraco. Porque nunca se casaron. Porque en Maripolio no hubo. Ustedes no han llegado. ¿Cómo así? Atraco y atraco, ahí vamos lo más de lindo. ¿Se casaron en Jamaica? Sí, un parche. ¿Idea de quién? ¿Quién sabe? No me acuerdo. ¿Quién sabe? Aquí ya nosotros hacemos cosas y ya no sabemos de dónde. O sea, se iban como a pasear y decidieron que allá se casaron. No, armamos, decidimos armar matrimonial y todo. Apareció un, no sabíamos eso, apareció un cura negro. Y nos casaron en inglés. Un negro bello, además. ¿Qué? Un señor, un señor ya grande, negro rotundo con un vestido blanco, bautista. No, no, eso fue muy bonito. Nos casó en inglés y nosotros no entendíamos todo, pero dijimos que yes y ahí está. Y aquí vamos. Entendía la parte donde el cura raza les dijo, no problemes. No problemes. Bueno, uno se casaba y yo decía, yes. Y así ha sido lindo, ha sido lindo. Hay que entender. Con cómplices, con amigos, con gente que los ha querido mucho y que los ha acompañado también en este camino, aquí hay alguno de ellos. Ah, sí. Ay, Dios mío, a mí me da una pena eso. ¿Por qué? A ver, yo me acuerdo que hace más años de los que quisiera que hayan pasado, estábamos haciendo una serie con Ernesto y llegó una actriz que se llamaba Catherine Vélez. Y después todos, y al final de todo esto, nos hicimos solo una pregunta. ¿Cómo es posible que Ernesto haya logrado conquistar a Catherine Vélez? Así que, simplemente los felicito. Qué bueno que tengan este programa para celebrar su vida, sus búsquedas sistemáticas, su enorme disciplina y su permanente convicción. Yo solo les puedo mandar un abrazo. Y por supuesto, esa pregunta, o la respuesta a esa pregunta, seguimos sin tenerla. Un beso y un abrazo para los dos. No sé si es un halago, no sé si es un insulto. No, no, es un halago de Halloween. Tengo que contar una cosa que es aún peor. ¿Qué? Y es que desde esa época a mí me lo preguntan, me decían, ¿en serio, hermano? ¿En serio? ¿Cómo hiciste? ¿La conquistó? ¿En serio? ¿Sabe cómo la conquistó? Rumbeando, bailando salsa, en esas tertulias que hacían. ¿A qué sitios iban? ¿Cómo eran esas rumbas de esa época cuando eran novios? Bailamos mucho. Pues eso que está sonando, ese era el ritmo. Porque ella era como una... Tú eras como la dama y el vagabundo. Más como... Eso era el cuento que decían, pero ¿por qué? Pues no, Katia, es una princesa. Una princesita. Y además... Pero lo he aprendido. Ya sé más gañar. Ya. Y a mí me gustaba, pues yo me gustaba la salsa. Y entonces yo dije, pues bueno, no solamente lo voy a intentar, sino pues con lo que yo tengo y con lo que yo hago y con lo que yo soy. Entonces la primera invitada a rumbear fue a uno de estos salsotecas del centro. A un antrito. Y ahí nos dimos cuenta que la dama... Se soltó. Se soltó la dama. Poca luz. Sí. Sí, poca luz. Eso de aquí a aquí no se ve nada, ¿viste? Sí, sí, nada. Pero ¿cómo se siente? Sí, nada, está buenísimo. Claro que es que él no ha dicho que él sacó realmente el escudo familiar cuando en la primera serenata llegó con un señor, en una hincha, llegó un músico. Uno. Era uno. Un músico. Era un guachimán que además era guitarrista. Un músico con una guitarra en una rasca buenísima. Y que cantaba él cantando crucigrama. Me has dicho que sí. Yo estaba en realidad medio entusado porque nada que me decía que sí, lo peor, yo me decía que sí, él fue, yo me decía que no. Yo estaba quedado bailando y cogí a alguien que me dijo que era música de Leye Camine. Tú le invertiste a un 20 mil pesos. Sí, 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 sí. ¿Tú le invertiste a un 20 mil pesos? Más 10 de la media que le tuvo que dar al tipo. Te la llevaba puesta. Esa me la prometió. Que la llevaba puesta, la llevaba puesta. Esto está bueno, metámosle a esto como patacón. Sí, metámosle a esto como patacón. Sí, metámosle a arguito. Con arequipita. Con arequipita, por eso fue maravilloso. Oye, no, momentico, pero es bella. ¿Esto es combinado? Es que a quién le gustan los patacones y a quién el arequipe. A mí los patacones. A Ernesto siempre le damos arequipita. Sí, patacones es lo mío. Es una costumbre. Hay para todo. Bueno. Pero es una buena combinación. Pero las rumbas en la casa de los Benjumea Vélez eran famosas. O sea, con mucha gente, con muchos amigos. Hasta orquestas llevaban. Muchas horas. Llevaban orquestas. Ya. Es cierto. A la sala de la casa. Pero yo tengo mis espías también. Un día hicimos un rumbón buenísimo con un grupo que se llama La Mojarra Eléctrica. Uy, no. Es que no llevaban cualquier... La desliga. De calle. Sí. Claro, eso ya fue con la princesa. Yo llevaba un músico. La princesa estaba mutando. Claro, claro. Ya hemos ido mejorando. Ya son 16 años juntos de casados. Muy bien. 16 de casados. De casados. 19 de jubos ya. Ay, deja ahí. ¿Están? ¿Por qué? Es que la clara, son 16 de casados, pero 19 de jubos. Lo que fue así, como decía, como el matrimonio fue como tanto. Pues fue... Digamos, los papeles no han llegado. ¿No han llegado todavía? No, pero van a llegar. Van a llegar. Van a llegar. Lo que un rasta promete, se tarda, pero llega. Sí. ¿Qué tal? Un ratico. Miren, Katherine Vélez. Ahí viene. Y Ernesto, en Jumea. Va a venir así, enrolladito. Creo que va a llegar para Cartagena. ¿Están listos para el test? ¡El test! ¡Del amor! Por un crucero, por un crucero. Ay, ya me asusté. Es por un crucero. Cruzamos por dónde? Tienes que... Cruzamos por dónde. Tranquila, tranquila. ¿Para doler? No, no, no. Ay, Dios mío. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.